Gracias, siempre gracias queridas maestras y maestros. Su sabiduría, su paciencia, su dedicación y su cariño han labrado el camino de miles de profesionales que han aportado al desarrollo del país a través de los años. En su día, reciban mi reconocimiento a su sacrificada labor. Las condiciones que han tenido que enfrentar en los últimos años no han sido ideales o justas, pero su entrega a la educación y formación de nuestra niñez y juventud siempre ha prevalecido. Mi compromiso se mantiene firme con ustedes. Desde la Asamblea Nacional, seguiré luchando por el respeto y el cumplimiento de sus derechos. ¡Feliz Día del Maestro Ecuatoriano! ¡Suscríbete al canal!